El control de la pandemia contra COVID-19 está cada vez más cerca gracias a la vacunación masiva. Sin embargo, algunas farmacéuticas aseguran que una tercera dosis de la vacuna es necesaria tras el repunte de casos en el mundo. Aquí te explicamos todo lo que debes saber al respecto. Las nuevas variantes del virus, como la Delta, han preocupado a los gobiernos y a la comunidad científica, por lo que algunos países se han visto obligados a reforzar las medidas sanitarias para prevenir los contagios e incluso administrar una tercera dosis de la vacuna, principalmente la de Pfizer o BioNTech. En Israel, donde ya se vacunó a más del 50% de la población, se ha autorizado la aplicación de la tercera dosis para quienes no han generado anticuerpos. Y países como Estados Unidos, Reino Unido y otros miembros de la Unión Europea han buscado la autorización para la vacuna de refuerzo. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que buscarían la autorización del uso de una tercera dosis de su vacuna para reforzar la inmunidad, pues la variante Delta podría disminuir su eficacia a 64%. Con la tercera dosis administrada de 6 a 12 meses después de la segunda, la eficacia podría aumentar de nuevo y proteger casi en su totalidad contra la variante Delta y las nuevas cepas que puedan surgir con el paso de los meses. Por otro lado, AstraZeneca y la Universidad de Oxford analizan la posibilidad de la tercera dosis de su vacuna, pero aún no hay datos suficientes para saber si realmente se necesita. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud dijo que la tercera dosis es innecesaria e incluso peligrosa, pues pondría en riesgo a los países más pobres que no han podido inmunizar a su población, por lo que pidió a las farmacéuticas y gobiernos priorizar la vacunación a quienes no han recibido ninguna dosis. Además, no hay pruebas científicas que determinen que una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 es necesaria. Y aunque ha habido un aumento de contagios en el mundo, las muertes y hospitalizaciones no han incrementado.